Para los fiesteros, Johnny Guimo, el más cubanchero Uy, 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 uy Vemí por un sujeto que le dice cachiflín Cada vez que va a una pieza siempre se va chajín Como él se cree el más guapo, enamora la que encuentra Y se le olvida porque, él le dice cachiflín Cada vez que se le acerca, se le acerca una mujer De los nervios se les sale, se les sale un cachi-fling Él es el cachi, el es el cachi, el es el cachi, el es el cachi, el cachi, el es el cachi, el cachi, el cachi, cachi plink De mi pueblo hay un sujeto que le dice cachifín Cada vez que va a una pieza siempre se va a chajín Como él se cree el más guapo enamora a la que encuentra Y se le olvida porque él le dice cachifín Cada vez que se le acerca se le acerca una mujer De los nervios se le sale, se le sale un cachifín Él es el cachi, él es el cachi, él es el cachi, 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 cachi Él es el cachi, él es el cachi, él es el cachi, 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 cachifín Él es el cachi, él es el cachi, él es el cachi, 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 cachi Él es el cachi, él es el cachi, él es el cachi, 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 cachifín ¡Eso, Pablito Dávila! ¿Cómo dice esa guitarra, Víctor Palma? ¡Repeca a los helmas! ¡Para que mola la cintura! 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 ¡Para que mola la cintura!